Los aspectos que se controlarán serán la observancia de los límites de velocidad y también el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso. No hay que olvidar que estos conductores recorren muchos kilómetros y la fatiga es un factor importante que puede incidir en la distracción. Otros aspectos serán los aspectos técnicos, como es el correcto estado de los neumáticos, el correcto acondicionado de la carga y también la observancia de los límites de masas y dimensiones.